Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, vaya, vaya, vaya Uno se hace preguntas esperando respuestas ¿Qué irá a pasar hoy, mañana o pasado mañana? El contencioso administrativo anda sacando de taquita a todo el mundo Y los mandatarios de turno se las están jugando y se las están tirando de vivos Me explico, si sancionan la de tránsito Dos Quebradas ¿Por qué? Por no tener el perfil Que porque es agropecuaria, administrativa agropecuaria Y el alcalde Juan Piz Juan Piz Y la junta directiva del área metropolitana que compone Dos Quebradas La Virginia y Pereira nombran a una odontóloga Como la directora La verdad, odontología con el área metropolitana es su amino me cuaja Entonces, si el contencioso hoy sanciona a la de tránsito También debería de sancionar mañana o pasado mañana A la señora del área metropolitana que recién la va a nombrar Igual pasa con Moniquita, Moniquita Porque el alcalde Juan Pablo Gallo profesa cambio Y terminó saliendo más peligroso que un barbero con hipo No da puntada sin dedal Y no le está importando la ley O los estatutos Lo están cambiando, le están poniendo una raya Y pare de contar para meter los amiguitos de ellos Qué tristeza Pero bueno, para eso es el Estado Y ese es el cambio Contencioso administrativo ¿Cuándo va a orar en Pereira? Segundo Eduardo Hoy la Cámara la está haciendo El blog del ministro Así es la vida Muy bien César Gómez habló con Álvaro O Álvaro habló con César Gómez Bueno, los dos dialogaron sobre temas políticos Aquí, en Tiro al Blanco Habló del concejal del Centro Demoniático Digo, digo, del Centro Democrático Primero, ¿en qué va lo de los camperos Que van a sacar de la sede de la Federación de Cafeteros? Camperos Pereira Se ha hecho una gestión los últimos 15 días La Federación les otorgó 3 meses más Esperando de la mano de la Administración Municipal Y la Gobernación Se dé una solución definitiva al tema Se sabe que el planteamiento inicial es impala Pero el desplazamiento de los campesinos Hacia el centro de la ciudad Como es tradicional Se complicaría mucho Y todos conocemos la necesidad del campesino De llegar al centro de Pereira Dos, ¿para qué viene mañana el doctor Oscar Villar? Viene a mostrar que está presente Que no le teme a la Fiscalía Que no tiene órdenes de captura Como lo han dicho Lo han querido hacer, sabe Los de Unidad Nacional Viene a mostrar que es el director del partido Y a tratar de seguir adelante Con el tema de resistencia civil Ahora más que nunca Después de firmados Los acuerdos de cese al juego en La Habana Tenemos que estar firmes en el Centro Democrático Defendiendo la paz que queremos Tres, ¿quién le gusta más para la Cámara? ¿Víctor Manuel Tamayo, Diego Ramos o quién? Todos suenan En la baraja del Centro Democrático Suenan muchas personas Pero es interesante ver que en un partido Quienes tienen votos en la ciudad Quienes le reconocen liderazgo Quieren llegar a aspirar Ahí no solo ellos dos han puesto su nombre sobre la mesa Hay muchos otros han querido hacer acercamientos con el partido Esperemos que se tomen las buenas decisiones Se sabe que la decisión más acertada sería una lista cerrada En listas abiertas Volvemos al tema de negociación de votos Como se hace tradicionalmente en el país Y una lista cerrada nos garantiza Que quien vota está apoyando el partido y sus pilares Tercer dardo Vaya ya La seguridad de su familia Depende de la seguridad de su automóvil Si su carro está bien Pues no hay ningún problema Afíliese a Saludcar Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín Una pequeña falla mecánica Pero es normal ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo Saludcar Operación Colombia Para su tranquilidad somos una red nacional de talleres La única EPS automotriz del país Saludcar 018954-152 Líderes en servicio Viaje tranquilo Yo ya fui a Saludcar ¿Y usted? Una pequeña pregunta Esto es para los concejales Para la empresa de aguas y aseo del departamento Para el señor, ¿cómo es que llama? Ha hecho tan poquito Que hasta se me olvida el nombre Ah, pero si recuerdo el apellido El señor Valencia Ah, aquí me dice El que está detrás Que se llama Ernesto Valencia Ole, ¿cuál es el control para los acueductos comunitarios? Porque la verdad El agua que están dando por allá Nada de nada No sirve para tomar Esperamos Los pereiranos Y los risaraldenses Un control para ese tema Concejales Es tarea de ustedes Claro Que el acueducto de Tribunas Córcega Dicen que es De los poquitos O el único Que cumple Muy bien Por Oscar Gómez Pero el resto ¿Qué? Qué bueno sería Porque hay que velar Por la salud De los pereiranos Y hay que velar Por la salud De los risaraldenses Doctor Ernesto Valencia Hacer algo Porque hasta el momento No se le ha visto Qué bueno Que se le viera por lo menos Preocupados Por los acueductos comunitarios En Pereira Y en Risaraldó Cuarto bardo En los 25 años De la constitución política Vi Y escuché A Aida Bella Les cantó la tabla Le cantó la tabla Disimuladamente A uno de los que hizo parte De esos 25 años Al expresidente César Gaviria Trujillo Le dijo Que en su época No había Se 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 sembraba Y se exportaba Pero cuando fue terminando La misma Ya terminamos Es Importando Es decir Que por eso el campo Está como está Aida Bella Toca muchos temas Importantes Uno de ellos Es El código de policía Dice una cosa Pero los acuerdos de paz En La Habana Van en contravía ¿Qué hacer para esto? Cuando el código de policía Habla de seguridad De convivencia De solidaridad De todo Y La Habana Es Santos Con Maquiavelo O La Guerrilla Con Maquiavelo Santos Es la pregunta Que se hacen O que nos podemos hacer Quinto bardo Aquí estaba A un lado Eugenio Y cuando salió Y cuando vio al genio salir Se fue detrás Muy bien Oiga Escuché una declaración De Arturo Yepes El congresista Del departamento De Caldas Y Mi mamá No me lo va a creer Con lo que salió El paciente Le preguntan En Bogotá Que qué opina Del 7.7 De incremento Del salario Para los congresistas Es decir Los 2 millones Ciento y pico Mil de pesos Para una suma De 27 millones Y algo Mensual Uy Qué cifra tan interesante Con razón Muchos se quieren quedar allá Resulta que el genio De Caldas Dice que muy bueno Que excelente Porque con eso No hay ni corrupción Ni ellos van a recibir Plata de afuera Ese es un buen chiste Chiste Y le agrego Qué tal el diputado Del partido liberal En la asamblea departamental Diomedes De Jesús Toro Ortiz Oiga Se le crecieron Las orejas Y la nariz Que él no recibía Mermelada Y adivine la reacción De toda la asamblea Reírse Para uno reírse De las respuestas De Arturo Yepes Y de Diomedes Toro La política es tan linda Tan linda Que muchas veces Creen ingenios A todo el mundo Y nos meten Los dedos a la boca No hay derecho Es increíble Lo que uno tiene que oír Y lo que uno tiene que ver Diomedes Eso que es una diputada Una alcaldada Bueno yo no sé Ni cómo llamarlo Con el diputado Pero no nos crea Tan ingenuos En el blanco El alcalde Del municipio De Aguadas Departamento de Caldas Tremendo evento Se viene Para el mes de agosto Bueno dentro De muy pocos días Se llevará a cabo Un gran evento Que tiene que ver Con la música De nuestro país De nuestra bella Colombia Es en Aguadas Caldas 25 años Del pasillo colombiano Se realizará en este gran municipio Aquí está el alcalde Él es Oscar Johnny Zapata Que nos va a comentar Precisamente sobre Este gran evento Si bueno En el municipio de Aguadas En el departamento de Caldas Se va a celebrar El festival nacional Del pasillo colombiano Este es un festival En homenaje A los hermanos Hernández Vamos a celebrar Los 25 años Y pasillo Pasillo le cantamos Y le lanzamos A la reconciliación del país Es un festival Que de todos los colombianos El invitado de honor Va a ser nuestro gobernador De acá De Rizaralda Y queremos que todos Nos acompañen En un festival Realizado por todas las víctimas Del conflicto armado Del municipio de Aguadas La fecha De este festival De música Del pasillo colombiano ¿Cuáles son las fechas? Precisamente ¿Cuál va a ser el protocolo Para la realización De estas fiestas? Bueno Estas fiestas Las vamos a realizar Del 12 al 15 de agosto Hay que recordar Que el municipio de Aguadas Ha sido declarado Por una revista española Como el segundo municipio Más bonito del país Está dentro de los 17 pueblos Patrimonio Y pertenece Al paisaje cultural cafetero Entonces Es una experiencia muy bonita Que la gente puede tener En este puente de agosto Y también pues Para que disfruten Del pionono aguadeño Del sombrero aguadeño Del paisaje cultural cafetero De la arquitectura Que tiene el municipio De un mirador natural Del pueblito viejo Que es una semejanza Al pueblito paisa O sea Tenemos todo Para atender a los turistas Y como les repito Es un festival Que integra Es un festival Que busca cantar Y danzar Para la reconciliación Del país Por fuera del blanco ¿Será que si tiene ropa Para eso? ¿Será que si tiene cuerpo Y estructura política Para pensar en eso? Bueno Le favorece Sobre el tema De la ley Que los corporados De hoy No pueden aspirar No pueden renunciar Para aspirar Hablo de Yesid Armando Rosso El hombrecito Se salió Del partido liberal Para irse Para donde A mi me llaman El negrito Del batey Y perdió chicha Calabaza Y miel Le faltó estrategia política Bueno Eso diría Después de perder El hombrecito Está pensando Diz Que en el tema De cámara Ser candidato A la cámara De representantes ¿Por dónde? ¿Por el partido liberal? Yo no creo ¿Por cambio radical? De pronto ¿Por el partido De la U? Yesid Armando Rosso Si tiene hoy El olfato Como para decir Voy a aspirar Bueno Que siga a ver A dónde va a llegar Tiro el blanco Con el personaje Del día En el largo invitado Carlos Enrique Torres Jaramillo Concejal Del municipio De la Perla Del Otoño Aquí habla De política Y pura política ¿Estará con patiño? ¿No estará? ¿Le ayudará Al alcalde? Bueno Esto le dice A los perinanos Concejal ¿Esta política Está al revés O está al derecho? Bueno Gracias James Bueno Yo considero Que apenas Están calentando Como se dice Las herramientas Para empezar Las campañas políticas A la cámara Y al senado Y también Ya vemos también Por ahí Ya como encuestas Presidenciales Entonces hay que esperar Nosotros Del partido liberal De acuerdo a nuestros Principios De acuerdo a nuestros valores Al compromiso Con la comunidad Que candidatos Van a salir A aspirar A ocupar Estas corporaciones Porque considero Porque considero Que hoy en día Tenemos que tener Unos candidatos De mucho compromiso De muchos principios De mucha transparencia Para seguir Haciendo un cambio Fundamental En el país En el departamento Y en el municipio Que podamos sembrar Y recoger una cosecha Mañana o pasado mañana Que les sirva A nuestros hijos Y a nuestros nietos El partido liberal Es uno De ahí unos principios Y unos valores Y hay que esperar De acuerdo a los avales Que piensan Nuestros directivos A nivel nacional Nosotros a nivel municipal Porque ya hago parte De la junta directiva Municipal Y también departamental A qué personas Vamos a apoyar Porque queremos Tener unos buenos candidatos ¿Quién va a apoyar? Con la comunidad No, en este momento Estamos dentro De las expectativas Yo siempre he estado En la línea Del doctor Diego Patiño Pero usted sabe Que en este momento Hay que mirar Qué va a pasar Porque también se dice Que el doctor Diego Puede aspirar al Senado Me parecía Un buen senador De la república Por el partido liberal Sería muy bueno O por la cámara También es buen candidato ¿Y usted no va a pelear Con el alcalde o sí? No, porque el alcalde En este momento Nosotros trabajamos Por el cambio Trabajamos con el doctor Juan Pablo Gallo Lo está haciendo bien Entonces yo considero Que no Porque él también Hace parte del partido liberal Lo que tenemos que ver Es por la unidad El trabajo Y el desarrollo Del partido ¿Cómo el quiere otro candidato? No, yo creo que El alcalde en este momento Está neutro En estos aspectos Porque él está dedicado Neutro no está Porque está peleando con Patiño Pues de pronto Tendrán sus inconvenientes Perdonales Pero en este momento No he dicho públicamente No, hay una ruptura Entre el jefe Del partido liberal El representante De la cámara Diego Patiño Y el alcalde Hay muchos comentarios Y de todo Pero en una forma Decisiva En una forma Que se diga Concretamente Que sí No, no Todavía Yo considero Que nosotros Podemos lograr Que allí haya una unidad Para bien del partido Porque el alcalde Está administrando a Pereira Y nosotros Estamos haciendo la política Entonces nosotros Estamos respetando eso Esperamos que el alcalde Siga su función Siga trabajando Siga dentro del partido Y siga Pues cosa que Dentro de cuatro años Hay unos resultados Muy positivos Para todos los pereiranos Para todas las familias Y que esto conlleva A fortes del partido liberal El que no está en la mira Es porque no es visible Esto se puso bueno Vamos a ver Dónde vamos a terminar Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán